¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Ni yo podría haberlo dicho mejor! ¡No podía decirlo mejor mismo! ¡Hace mucho tiempo que no nos vemos! ¡Long time no see! ¡Descansa un poco! ¡Lo vas a necesitar! ¡Es bueno verte de vuelta! ¡Es bueno verte de vuelta! ¡Nunca podré agradecerte lo suficiente! ¡Nunca podré agradecerte lo suficiente! ¡Barre el piso antes de que lleguen los invitados! ¡Suscríbete el piso antes de que nos lleguen los invitados! ¡Suscríbete el piso antes de que nos lleguen los pies! ¡Suscríbete el piso antes de que nos lleguen los pies! No puedo creer que lo mantuviste. Disculpe, ¿me puede ayudar? Disculpe, ¿me puede ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Estoy buscando a la maestra Mari. Estoy buscando a la maestra Mari. ¿La conoce? ¿La conoce? Oh, sí. Es nuestra mejor maestra de inglés. Oh, sí. Es nuestra mejor maestra de inglés. Ayer fue mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ves un poco enfermo? What's up? You look a little sick. ¿Qué tal? What's up? ¿Qué tal? Me da gusto verte de nuevo. What's up? It's good to see you again. ¿Hola de nuevo? Hola de nuevo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? It's sábado. It's Saturday. ¿Qué quieres hacer? What do you want to do? Quiero ir de compras al centro comercial. I want to go shopping to the mall. Vamos. Let's go. ¿Cuánto por este suéter? ¿Cuánto por este suéter? Lléveselo por $50. Take it for $50. It's too much. No tengo suficiente dinero. I don't have enough money. I don't have enough money. Gracias de todas maneras. Thanks anyway. No hay problema. No problem. No. 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 Gracias por ver el video.